Bueno chicos, pues ustedes disculparán que yo andé haciendo mucha patria, pero la ocasión lo amerita. Diego Coca tiene uno de los procesos más cortos en los últimos tiempos como seleccionador mexicano. Y es que hoy el Juca Rodríguez dijo bye bye, Diego Martín Coca, bye bye al bicampeón del fútbol mexicano. O al último bicampeón del fútbol mexicano y decidió pues poner al Jimmy Lozano de interino. Pero ahorita hablamos del Jimmy, vamos a hablar de estos exitosos cuatro meses de Coca con la selección. Evidentemente es una salida que nos duele a todos muchísimo. Sabemos que el proceso iba muy bien encaminado, sabíamos que el proceso era el adecuado y que este técnico era el que todos pedíamos. Aplaudimos a John DeLuisa y a la federación cuando nombraban a Coca como DT y hoy no estamos más que dolidos, insatisfechos por la decisión que toma Juca. No manches, este video no va a tener cortes, pero a ver, creo que pasó lo que todos queríamos que pasara. Viene el Jimmy Lozano de interino para la Copa Oro porque la Copa Oro empieza hasta domingo, empieza en cinco días. Y la cosa no pinta bien, sinceramente yo creo que independientemente de quién dirija la selección, el problema está mucho más allá. Y es que, a ver, la realidad es que estos jugadores no están demostrando tener el nivel adecuado para jugar con la selección mexicana. Ya no es cuestión del sistema de juego, ya no es cuestión del vestidor o de quién lo dirija o de la experiencia o tal, lo cual. Esto es cuestión de actitud y de aptitud, de capacidades que muchos no tienen. Que Uriel Antuna no tiene, que Roberto Alvarado no tiene, que Alexis Vega perdió, que Henry Martín se achica cada vez que va a la selección mexicana, que Santiago Jiménez también se achica cada vez que está en la selección mexicana, porque en sus clubes son muy buenos, en sus clubes son muy buenos y rinden y funcionan. Aquí, no. Eric Gutiérrez es banca titular en el PSB y cuando viene acá no hace absolutamente nada. Entonces, hay jugadores que son de selección, como Ochoa, o como lo llegó a ser el mismo Antuna en la Copa Oro del 2019. Pero ya no, ya no es así, ya no funciona así y no va a ser así. Y no va a volver a ser así. Entonces, no hay capacidades. Hoy México está muy por debajo de Estados Unidos y de Canadá. Porque no hay capacidades. Sus futbolistas no compiten. ¿Por qué México sigue estando por encima del Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala, de Guatemala, de todos esos? Porque todos esos son peores que México. Y, como tal, pues el nivel de la selección le da para que le gane a esos. Así que, chicos, se puede ir Coca, se puede ir el que sea, se fue Martino, se fue Osorio, se fue Herrera, se fueron todos, se van a ir todos. O si puede venir Jaime, y puede venir el que sea, Nacho Ambriz, Almada, el que sea. La realidad es que hoy son los jugadores el problema. Y lo vemos partido tras partido. Y lo vemos con alineaciones distintas. Y lo vemos con planteamientos distintos, con técnicos distintos, en situaciones distintas, en Catar, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, en donde sea. El problema son los jugadores. Y ojalá que el que llegue de director técnico definitivo, sepa manejar a estos jugadores. Porque se están rompiendo las estrellas de papel que había en la selección mexicana. Déjenme su opinión en los comentarios. Déjenme su like. Suscríbanse a este canal. Y por favor recen para que se acabe el calor. Estamos a 40 grados y son las 11 de la mañana, señores. Por favor. Por favor ayuda. Estoy sudando. Estoy horriblemente sudando. Pero quería grabar este video. Y eso sería todo por este video. Adiós.